¿Tiene Hugo Castillo para con vos, sabiendo el buen rendimiento que venís teniendo tanto en el canal local como hoy por el argentino? Sí, la verdad que sí, yo desde el 1 de enero que vine acá tuve una charra con él que me sirvió muchísimo y desde ahí él me dijo lo que pensaba de mí. Y bueno, creo que yo trabajo y después cuando me toca jugar, jugaré a veces y no seguiré trabajando. ¿Qué es lo que va a destacar del equipo? Si hay algo para destacar hoy, más allá de los tres puntos que son más de ellos. Sí, yo creo que el equipo, acá siempre salimos a ganar en todas las cantas, también el rival a veces juega y no te deja jugar al fútbol como si es. Pero creo que el equipo veteó hasta el final y ahí eso fue el premio que se llevó a un triunfo. Hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades, ¿no? Sí, sí, igual este equipo, como dice Hugo, estamos acostumbrados a jugar de otra manera. Bueno, hoy no se dio y hubo que ganar metiendo, yendo para adelante y creo que el equipo también respondió de esa manera. Gustavo, el gol que necesitaba, ¿no? Fundamental para una victoria difícil y complicada. Y bueno, yo creo que el gol es siempre para el delantero es importante, uno vive en eso para el gol, pero... Bueno, yo creo que el equipo también trabajó muy bien, es un equipo muy libre, pero creo que eso es la base de los grandes resultados. Así que bueno, nos haremos un buen seguimiento de la victoria, pero... Por ahí tienes el hecho, ¿no? El hecho, Gustavo, el hecho de que por ahí no te salgan las cosas, ¿se debía a la ansiedad? Porque no habías marcado todavía, ¿no? Sí, igualmente, fue una persona muy tranquila, siempre trato de dar mejor en la semana y bueno, tratar de tener oportunidades el fin de semana. Hoy la llegué, se me dio y bueno, no sé si por eso, así que... No, no estaba en Chivo Solinar, no, no sé si por eso. Para Hugo, ¿puede ser? Bueno, Hugo, para los últimos tres partidos locales, donde se vienen ahora dos partidos visitantes, ¿cómo vas a plantear eso? ¿Cómo irés pensando además de este triunfo? Obviamente la mentalidad del equipo está clara, necesitamos sumar también de visitantes para no bajar el ritmo de lo que venimos haciendo. Y bueno, ya el martes de la mañana empezaremos a trabajar con vista al próximo rival y haciendo mucho hincapié en el tema mental y en lo médico, que estamos muy bien. ¿Cómo crees que el equipo no responda un ciento por ciento los resultados de la jueves? ¿Puede ser que algunos jugadores pasaran el rendimiento? Mira, no hay que ser... hay que ser autocríticos, ¿sí? Sabemos que los jugadores no estuvieron al cien por ciento a su nivel, algunos. Pero bueno, todos podemos tener altibajos. El trabajo nuestro hoy consiste en que el equipo tenga una regularidad. Yo creo que eso sería sacar una ventaja grande. Gracias.